¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Fuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Simbalova! ¿Los hay que pegar? ¿Fim de darón, ¿no? ¿Dios de darón? ¿Dios de darón de un lado? ¿Dios de donde? ¿No te abro, no vamos a darón. ¿Dios de donde? ¿No va a darón de simpán? ¿La de un lado. ¿Y si podría darón de un lado? ¿PA u otra? ¿A dónde está. ¿Se ha hecho un lado. ¿Ya, no vamos a darón. ¿Io vamos a darón en el lado. ¿No vamos a la de marzo. ¿Io vamos a la de marzo. ¿No? Si, 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 si Si, 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 si ¿Puedo ver el video? vale vamos a hacer vamos a hacer tengo que hacer muy bien está bien un poco así sí en gran es muy bien después de hacerlo pero no estoy muy bien ¡Muchas gracias! Pero si tiene helma. ¿Por qué no cuida? ¿Era? ¿Cómo cómo con la mat малas? ¿Para qué? ¿A la cuida? ¿ Ya la cuida? No se sabe. ¡A la cuida, en la cuida. Cuando se sabe, ¿gabes? ¿Ya pahalo? Ya, podría. ¿Para qué hay que...? La cuida de que imagina el hem pakai el hem cuando se scripture cuando está en el tiempo, es una cosa que le hace que sea que hace más a lo largo de su Migros. Y esto, es verdad, ¡por qué mas! ¡Suscríbete al canal! Pregúnto, penejo ojo. Ya, ya, ya. ¡Gracias a ver! ¡Mero de ahí, tú! ¡Bawa stand-in ya, ya! ¡Cubre BB! ¡Mero de ahí! Dengan gampangnya, dia bilang, kalau tidak memakai helm itu sudah biasa. Terus kalau kamu bilang udah biasa sih, kamu nggak ngeri ya? Ngeri, lihat kendaraan gede kayak gini. Kamu nggak tahu juga kawasan ini motornya, banyak yang kecelakaan motor. Ya, karena itu. Banyak penyebabnya juga. Ya, contohnya mungkin kalian-kalian ini. Ya, nggak punya sim. Mungkin ugal-ugala, nyetir. No, 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 no. No, no, no.